Estremecimiento de espejo fúnebre Esqueleto de niños muertos sondea en silencio sobre los escritorios Péndulo de pómulo moreteado oscila sobre las estadísticas La arquitectura de la infamia descansa por entre las cabezas atormentadas Siniastra brilla la fragancia de la impunidad Traficantes de traumas e infantes Vividores de menores Proxenetas de ralea Empresarios Militares y curas Trilogía elemental de los traumas Teorema de las penas y las náuseas Mi niño herido Mi capitán de barcos de papeles escondidos Mi aviador de volantines subterráneos Mi niño muerto y esquilado Chillan las bisagras en su engranaje de productos faenados Entrando y saliendo Mi niña detenida Mi niña desaparecida Mi pupila ausente Mi pedacito de primavera Mi ramita de cerezas pisoteada Que bien redactan historias truculentas Las aves de rapiña Buitres y roedores Opinan de honor y de coro Checales de corbata y peinados pulcros Extienden efugios y absurdos de escaparate No son establecimientos Son establos Eufemismo de cárcel en ciernes Preámbulo de mazmorra a las venas Introducción al dolor Carnicería de víctimas sociales El humo de los cuerpos quemados enturbia las palabras Ejército de niño muerto golpea las ventanas cerradas Armada de niñas violadas emerge por entre el rabillo De tu escalofrío nocturno Favor de párvulos Mercado de menores marcados Esqueleto de niñas sin ojos Caminan perdidas por calles sin salida Ruido de vitrinas luminosas Esconde sus gritos de auxilio El cartón disimula los cuerpos dormidos En las veredas y las acequias Muchedumbre de miopes y ciegos No distingue a los fugados Operadores y opresores que fundan sus riquezas Bajo el andamio de huachitos y huérfanas Que no tienen quien los defienda Que en la inopia de sueldos O en la trampa económica de las adicciones Progenitores arruinados descuidan a sus brotes en aposentos Cuentos o conventos Que son cuentos de espanto Menú hecho de pobres Costillas de niño apaleado a domicilio Discretamente aderezado con lágrimas de niña violentada Riñones y córneas tiernas al plato Porque a los rebeldes A los reflexivos A las intelectuales A los ladrones A las mujerzuelas y delincuentes Hay que marcarlos o matarlos en su infancia Después crecen Y podrían defenderse Alamedas con cuerpos de niños ahorcados Balanceándose No lea tan rápido Una vez más Imagínenselos Mire los árboles y los postes Mire el alumbrado y los puentes Mire cómo se balancean los cuerpos de los niños ahorcados Y sigue brillando siniestra la arquitectura de la infamia Saben que han ganado sobre su ganado proletario Saben que el silencio ruge más fuerte que las simples soflamas O pancartas momentáneas Se escucha el llanto de los niños por entremedio de los acentos La tinta ensangrentando las uñas arrancadas Se ven los puntos suspensivos Desde donde se cuelgan Traucos y brujas deformes Endulzando los golpes con palabras finas Alcahuetes burocráticos Carroñeros de cachorros solos y confundidos Jauría jurídica de rufianas repartiéndose los críos a pedazos Ofidios en su oficio de beneficios privatizados Esqueleto de niños muertos se consume en silencio sobre los escritorios Y aún muertos Siguen ondeando en los oscuros sótanos de las sotanas En la orgía bursátil de las muñecas abandonadas En el ensayo destructivo de sólo dejar sirvientes Perras y mozos obedientes Mi claro de luna ensangrentada Mi capitán de olas internas Resista Sea fuerte Mientras tanto Defiéndase con una pluma cuando yo no esté Cobíjese detrás de la sombra de un libro cuando vengan Que el amparo de la tinta cuide sus bracitos desamparados Mi cesta de semillas y ligamentos indefensos Perdóneme la ausencia Perdóneme ser pobre el egoísmo O la indiferencia que no levanta el niño muerto que llevo adentro Cuando vengan los poderosos o las miserables Vaya a los sindicatos A las asambleas A las coordinadoras Vaya a las federaciones de alumnos Cuéntele a los universitarios A los bibliotecarios No se calle nada Anote días, fechas, nombres Memorice lo que más pueda Perdóneme lo poquito de estos versos La mediocridad narrativa Lo insuficiente de este fragmento Pero imprima estas hojas y enciéndalas Quémelos Y quémelas Si se le acercan con malas intenciones Fuego a las ratas de cualquier pelaje o traje No se rinda No se rinda Sea valiente Espérenos No te rindas Sonido A reina Partido Gracias por ver el video.